Muchas gracias por venir, ante todo por conectaros ahora, sobre todo ahora que hace buen tiempo por fin ha salido y además mañana empecéis con los exámenes de selectividad, por lo tanto gracias por hacer el esfuerzo. Vamos a empezar con esta sesión en castellano y la vamos a dividir en dos partes. La primera voy a hacer una pequeña presentación, unos 15 minutos, sobre cuáles son las características principales de M1, que es lo que nos diferencia de los demás. Y el resto del tiempo lo que vamos a hacer es dedicarlo sobre todo a preguntas y respuestas donde desde ya podéis empezar a escribir todas las dudas que tengáis, lo escribís en la parte de abajo de la pantalla y según vayáis escribiendo todas las preguntas saldrán en vuestra parte derecha. Podéis ir empezando desde ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver un pequeño vídeo que muestra qué es lo que somos y cómo hacemos las cosas y luego haré una pequeña introducción al tema. Práctico A. Práctico A. Eléa Mitzá. Y casi euskaraz. Aprende en castellano. El mundo está aquí. Eléa Mitzá. 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 Irapakia kartzuko gai. Irakaslea, bide lagun. 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 Somos una cooperativa más dentro de todo el Grupo Mondragón, con todo lo que ello significa. El estar tan cerca de estas empresas, del grupo, y no solo del grupo, nos hace también ver cuáles son esas necesidades. También esta cercanía nos hace ser punteros en cuanto a la empleabilidad. Tenemos una muy alta tasa de empleabilidad y también en la investigación y también en cómo hacemos los estudios. Son estudios realmente prácticos. Le damos mucha importancia a que vosotros, alumnos, cuando vengáis aquí, estéis haciendo muchas prácticas y trabajéis en aquello que habéis aprendido, de modo que cuando salgáis al mundo laboral ya seáis capaces de desarrollar las cosas. Y también tenemos nuestro propio servicio de orientación laboral que está totalmente coordinado con la ANVIDE. Por otro lado, otra de las características que tenemos en EMU es nuestra forma de estudiar. La forma de estudiar que hay en EMU. Es un modelo educativo propio. Ya he comentado antes, empezamos hace ya muchos años, hace ya casi 15 años, donde fomentamos mucho el trabajo en equipo. Los alumnos desde el primer año ya están trabajando en equipo y desarrollando muchas de las tareas. También damos importancia a desarrollar el emprendizaje, que vosotros mismos seáis capaces de innovar y de emprender y de crear nuevas empresas, ¿por qué no? Y todo ello gracias a nuevas metodologías de cómo se van desarrollando estos trabajos, estas prácticas en clase. Todo ello se basa en unas competencias, que es lo que nosotros consideramos que el alumno, que vosotros en el futuro deberéis dominar completamente cuando vayáis al mundo laboral. Unas competencias que os harán realmente dominar la técnica y las habilidades de cada titulación y de cada especialidad. Además, visto lo que vamos a ofrecer, las titulaciones que nosotros ofrecemos, pues bueno, digamos que nuestra idea siempre ha sido la de tratar de englobar lo que requiere la sociedad y lo que requieren las empresas, etc. Por ello, nuestras áreas de conocimiento son la ingeniería, por un lado, la gestión empresarial, la educación y la comunicación y, para terminar, las ciencias gastronómicas. Vamos a ver un poquito cada una de ellas qué tipo de especialidades tiene. Bueno, y antes de ello, ¿dónde estamos? Todo empezó hace más de 50 años en la zona de Mondragón y, bueno, la verdad que hemos ido en expansión. De hecho, mucha gente todavía piensa que a veces podemos estar solo en Mondragón, pero no solo en Mondragón. Aunque nos llamemos Mondragón Universitat A, hemos abierto facultades y nos estamos abriendo a muchas otras zonas de Gipuzkoa y, bueno, a partir del año que viene también en Vizcaya. Vendo un poquito, en el área de conocimiento de las ingenierías, las impartimos en Arrasate, también impartimos en Goyerri y, a partir del curso que viene, a partir de septiembre, también en la facultad de Donostia Aldea, la facultad que está en Galarreta de Orona Innovation City. ¿Qué titulaciones tenemos en Ingeniería? Parte de las titulaciones industriales de toda la vida, también tenemos las de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que son tanto telecomunicaciones como informática. Y, a partir del curso que viene también, abrimos tres títulos nuevos, el de Ingeniería de la Energía, el de la Ingeniería en Ecotecnología en Procesos Industriales y el de la Ingeniería en Biomédica, que será en Arrasate. Después de hacer el grado, como en todas las titulaciones, también hay una amplia oferta de másteres universitarios. En cuanto al área de gestión empresarial, decir que las situaciones están en Oñati, en Irún y, a partir del curso que viene también, en el centro de Bilbao, donde se ofertará uno de los grados, como es el de Leín. Los grados que tiene, por un lado, ADE, Administración y Dirección de Empresas, y, por otro lado, Liderazgo Emprendedor e Innovador. Como con el resto, luego hay una oferta de másteres universitarios, que más adelante ya iréis pensando y decidiendo qué es lo que queréis hacer. En el área de conocimiento de la educación y la comunicación, pues bueno, las facultades están en Arechabaleta y en Escoriaza, y, bueno, pues las titulaciones que se ofrecen son la de Comunicación Audiovisual, la de Educación Infantil y la de Educación Primaria. Igualmente, una gran oferta de másteres para después de haberos graduado. Para terminar, el área de conocimiento de Ciencias Gastronómicas, conocido como Bass Culinary Center, su situación es Donosti. Allí en Miramón está el edificio del Bass Culinary. El grado que se imparte es el de Gastronomía y Artes Culinarias. Bien, no solo es qué estudiar, sino también qué se puede hacer. Durante los estudios también se oferta una, bueno, pues estancias en el extranjero. Las estancias en el extranjero son un premio para todo alumno. Se trata de poder hacer un proyecto, de hacer un semestre, de hacer un curso completo, o incluso obtener un doble diploma que se oferta entre dos universidades, obtener los títulos de ambas dos universidades. Lo cual es algo que realmente estamos impulsando y cada vez vamos a más. Y bueno, y no solo es el grado, después qué podemos hacer. Por un lado, tenemos nuestra oferta de másteres universitarios, pero también, bueno, eso solo con el máster, ¿no?, con el grado, solo con el grado, podrás ser capaz de incluso trabajar en cualquier empresa, en aquello que tú has estudiado. Y por supuesto, desde EMU también hay muchas facilidades para crear tu propia empresa. Bien, y comentar que, bueno, pues no todo es estudiar. En EMU también hay otro tipo de actividades de participación, actividades deportivas, muchas, baloncesto, etcétera. Y además, hay muchos colectivos de estudiantes que ellos mismos van organizando sus propias actividades, ¿no? Por lo tanto, también hay mucha actividad y mucho movimiento fuera de lo que es el ámbito del estudio. Bien, pues bueno, con esto más o menos terminamos lo que es la presentación. Recordaros que cualquier otra duda, como podéis ver abajo, en la web de mondragon.edu, podéis ver mucha más información y, por supuesto, estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como en Twenty. Muchas gracias. Y con eso... Millesker, muchas gracias, Urko. Sin más, sin alargarnos más con ti, empezaremos con la ronda de preguntas. Y recuerden que pueden plantear las preguntas en el cuadro que está al lado de la ventana de emisión. Y la primera pregunta nos la plantea Beatriz. Y nos pregunta, ¿dónde está EMU? Hola, Beatriz. Muy buenas tardes. Bueno, pues EMU está, tal y como ha comentado Urko en la presentación que ha hecho, está hasta hace poco, estaba en muchos lugares dentro de lo que es la provincia de Guipúzcoa y desde este año también va a tener un campus en Bilbao. En Guipúzcoa, un poco, tenemos distintas localizaciones en función de las áreas de conocimiento que trabajamos. El ámbito de las ciencias gastronómicas, pues tiene su campus en Donosti. El ámbito de la ingeniería, tiene campus en Arrasate, en Ordicia y en Orona, en Donosti Alea. El ámbito de la educación en Escoriatza y el ámbito de la comunicación audiovisual en Arechabaleta. Y el ámbito de la gestión empresarial, tiene dos campus, además del de Bilbao que he comentado antes, en Oñati y en Vidasoa, en Irún concretamente. Chus, se ha informado por el grado en informática y nos lanza la siguiente pregunta. Además de la web, ¿existe algún soporte, vídeo, donde se expliquen las características del grado en informática? Hola Chus, puedo comentarte que yo también soy informático. Me gusta que me hagas esa pregunta, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. De hecho, hace muy poco, hace unas o dos semanas, hemos colgado el último vídeo que explica lo que es el grado, que es lo que se hace en los estudios, etcétera, se hace un recorrido de lo que son los estudios de informática y además de ello también tenemos y mantenemos un blog en una plataforma de blogs que tenemos en mondragon.edu donde casi semanalmente vamos escribiendo nuestras experiencias, qué es lo que pensamos sobre el grado, qué cosas hacemos, las prácticas, etcétera. Para acceder al blog puedes ir desde la propia página web o simplemente con buscar en Google estudiar informática sería suficiente para llegar. Continuamos con la pregunta de Rosa y nos pregunta esto, el grado nuevo en liderazgo, ¿dónde se da en Bilbao? Supongo que querrás saber dónde está situado y nos pregunta también a ver si todavía está a tiempo para realizar la matrícula. Buenas tardes, Rosa, creo que era verdad. Sí, Rosa. Bueno, empezando por el final yo te recomendaría que te movieses rápido porque el grado en liderazgo, emprendedor e innovación ya inició en el mes de marzo los procesos de casting de selección y ya están finalizándolos, por lo cual si estás interesada en ese grado pues te animo a que hagas la prescripción y de esta forma podrás entrar en ese proceso de selección. En cuanto a dónde estamos, en Bilbao estamos enfrente de lo que es el Ayuntamiento de Bilbao. Creo que la calle Suribitarte al lado de la Ría, en lo que es el edificio, o era el edificio, creo que actualmente sigue siendo el edificio de Bilbao de Quintza. Irene pregunta, ¿qué salidas laborales tiene el grado en telecomunicaciones? Hola, Irene. Bueno, la verdad que son muy amplias, ¿no? Son desde… bueno, por darte un ejemplo, yo creo que es mejor incluso darte un ejemplo que explicarte con palabras que quizás todavía no seas capaz de entender, ¿no? Pero el hecho de que todo lo que hace posible que ahora mismo podamos estar emitiendo online por streaming, tanto la gestión que se hace de la comunicación, que llega a internet, que de internet se propaga por cable, a veces por antenas, el hecho de poder enviar esta información, de tratar lo que yo estoy hablando a un medio digital, utilizar electrónica, todos estos ámbitos son los que un ingeniero en telecomunicaciones podría trabajar, entre muchos otros, y puede estar dedicado tanto al área de la salud, a telefonía, a muchas otras áreas. Yone es diplomada en empresariales y quiere saber cómo puede conseguir el título de grado. Hola, Yone, Arrachaldeón. Bueno, como bien ha dicho Urko, primero agradecerte que en un día tan bonito como el de hoy, vendi que es parte de tu tiempo a compartir tus dudas con nosotros. Siendo diplomada, nosotros a partir de este año vamos a poner en marcha, hemos puesto en marcha el curso de adaptación al grado. Es un curso, en principio es online, digo en principio porque en función de cuál haya sido tu trayectoria académica, las posibilidades de convalidación son diversas. Entonces, puede ocurrir que puedas hacer todo online o que tengas que cursar alguna asignatura. De todas formas, yo lo que te animo es a que te pongas en contacto con nosotros, entras en la página web y te atenderemos a aquellas dudas ya más concretas que puedas tener. La siguiente pregunta nos la plantea Iker y esta es la pregunta que nos ha lanzado. ¿En qué restaurantes u otro tipo de empresas tienen opción de realizar prácticas los estudiantes del grado del Bass Culinary Center? Hola Iker, buenas tardes. Bueno, pues las opciones son muchas porque esta titulación, esta carrera universitaria, plantea que se hagan prácticas externas oficiales en cada curso del grado. Por lo tanto, empiezan conociendo los restaurantes más básicos de cualquier ciudad y luego pasan ya a conocer restaurantes de una o dos estrellas en segundo, en tercero harían unas prácticas en el extranjero, en restaurantes de tres estrellas o en industria alimentaria o en cocinas centrales y ya en cuarto, en función de la especialidad que elijan, pues harían un proyecto a fin de carrera de un semestre mínimamente. Muchas gracias. Jayone es de Donosti y nos pregunta a ver si en el grado de Administración y Dirección de Empresas colaboráis con empresas de Donostialdea o incluso a ver si aseguráis prácticas o proyectos para todos. Hola Jayone, Arrachaldeón. Empezando por el final, una de las características del grado de Administración y Dirección de Empresas es que garantizamos que todos los alumnos acaban realizando un proyecto fin de grado en empresa, lo cual supone una primera inmersión en lo que sería el mundo laboral. Eso está garantizado. Otra cuestión es que hay alumnos que desde segundo, por ejemplo, quieran hacer prácticas y van a tener oportunidades. En cuanto a las empresas de Donostialdea, lógicamente para dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos del campus de Vida Soha, pues tenemos convenios con diferentes empresas de distintos ámbitos en el entorno de Irún, Ondarribi, Donosti, Hernani. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un amplio abanico de empresas con las cuales colaboramos. Carlos nos plantea la siguiente cuestión. Nos comenta que es ingeniero técnico industrial en química industrial y nos pregunta a ver si puede hacer la adaptación a grado en organización industrial. Sí, así es. Podría empezar a hacer a partir de septiembre el grado de adaptación a organización. Sin ninguna duda. Juan Carlos nos pregunta a ver qué grados se imparten en los campos de Arechabaleta y Escoriaza. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. En los campos de Arechabaleta y Escoriaza, como bien ha dicho Urko anteriormente en la presentación, se imparten los grados, bueno, por un lado en Arechabaleta el grado de comunicación audiovisual y en el campus de Escoriaza los grados de educación infantil y educación primaria. Muchas gracias. Luis nos pregunta, ¿qué facilidades tendría un alumno que quiera estudiar el grado en gastronomía y que resida en el extranjero? Nos da las gracias también. Sí, pues la respuesta que te tengo que dar es que prácticamente, según los datos de la última promoción que ha entrado, que sería la segunda, prácticamente solamente un 20% de los alumnos serían de Euskal Herria o cercanos a Donostia. Por lo tanto, todo el resto tiene un poco las mismas facilidades. Las facilidades suelen ser las de compartir piso entre ellos, que la facultad les da información sobre la oferta que hay en los alrededores e incluso poder acceder a las residencias de San Sebastián. Muchas gracias por la respuesta. Amaya nos pregunta sobre las notas de corte en los grados de Lenez Kunza y comunicación audiovisual. Buenas tardes, Amaya. Lo que tendríamos que saber es por dónde quieres acceder, si es por selectividad o por ciclos formativos. Las notas de corte dependerán también mucho del itinerario que vayas a elegir. Por ejemplo, si decides elegir el itinerario de… Bueno, notas de corte en sí no es que tengamos. Tenemos notas de referencia de selectividad y de ciclos del curso pasado. Por ejemplo, el itinerario de educación primaria, el curso pasado, prácticamente con un 5, 5,5, dependiendo de selectividad o ciclo formativo, se entró. Lengua extranjera, pues alrededor del 5, 6, también, 5,5 o 6. De todas maneras, toda esta información, bueno, del grado de comunicación, no te he comentado nada, el grado de comunicación también está entre el 5 y el 5,5. Si quieres tener información mucho más específica, dependiendo del itinerario que quieras realizar, tienes toda esta información que yo te he comentado ahora en nuestra página web. Si vas en la página web a estudios, grado, nuevos estudiantes, ahí tendrás la guía de información en la que te ofrecemos toda esta información. Iñaki nos ha escrito, Arracha León, ¿qué condiciones específicas son necesarias para realizar el grado de educación infantil en modo semipresencial? Condiciones específicas, Iñaki, preguntas. Bueno, para hacer el grado en sí, primero hay que tener otro grado, otra diplomatura, otros estudios realizados, y si no, ser mayor de 25 años. O sea, esas son las condiciones mínimas. Si tienes 18 años, no se pueden realizar los estudios semipresenciales de educación infantil. Odey nos plantea la siguiente cuestión. Buenas, quería saber si en el curso 2013-2014, en el nuevo campus de Donostia Aldea, los grados se van a impartir, a ver si en los grados se van a impartir clases en alemán, francés e inglés. Bueno, responderte que nosotros lo que vamos a hacer es acorde a nuestra filosofía, a cómo es nuestro modelo educativo. Y en este modelo educativo nuestra forma de enseñar es plurilingüe, pero no sé si hemos comentado antes, nos basamos en aproximadamente un 60% de los estudios en euskera, 20% en castellano y 20% en inglés. Lo que significa que inglés sí que forma parte, pero alemán o francés no. Pero bueno, de todo caso, también asignaturas en inglés sí que hay, y inglés como asignatura también se oferta al principio. Ainara nos pregunta, ¿hay que hacer un examen previo para acceder a los grados en el caso de la educación primaria? En este caso lo mismo, también estaríamos hablando, dependiendo de si estamos hablando del grado en forma presencial o el grado en forma semipresencial. En el grado presencial no nos hace ningún examen de entrada, ninguna prueba inicial, ni para educación primaria, ni para educación infantil, ni para el grado de comunicación audiovisual. En el grado semipresencial, sí que si no tienes ninguna certificación de idioma, de inglés, sí que hay una prueba para ver cuál es tu nivel de inglés. Pero eso sería, en cualquier caso, esa es la prueba. Continuamos con la pregunta que nos ha hecho John. Nos pregunta, ¿se podrá entrar en el grado de ingeniería en organización industrial yendo a la segunda convocatoria de selectividad? Responderte John que sí, que desde luego estás dentro del plazo para poder entrar. Si tienes miedo por la nota de corte, pues bueno, decirte que últimamente en los últimos años no hemos tenido que aplicar ninguna nota de corte en ese sentido. Se aplicaría en función de si hay muchas inscripciones más que las plazas que estamos dando. Pero para la titulación que tienes tú pensada, pues no tendríamos ese problema. Cristina quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas y nos pregunta a ver si puede salir al extranjero y qué sitios podría visitar y si existe alguna financiación para poder permitir esas salidas al extranjero. Hola Cristina, buenas tardes. Bueno, en principio a la primera pregunta, por supuesto que sí. No solamente vas a poder, sino que nosotros recomendamos que todos nuestros alumnos tengan una experiencia internacional. En cuanto a los destinos, bueno, tenemos una serie de acuerdos con distintas universidades para poder realizar estancias Erasmus y luego, por otra parte, otra vía de salir al extranjero es el realizar el proyecto fin de carrera, fin de grado en el extranjero. Y aquí tenemos dos modalidades, se puede ir o bien a una universidad o bien empresas que tengan filiales en el extranjero y donde se pueda realizar el proyecto. Y en cuanto a la financiación, las becas Erasmus son las que todos conocemos y para los proyectos, en algunos casos, las propias empresas pueden establecer fuentes de financiación. Aitor nos escribe preguntando sobre las salidas del grado en liderazgo emprendedor e innovación. Nos da las gracias también y nos lanza otra pregunta seguido y nos preguntaba a ver si existen algún tipo de pruebas para poder acceder al grado. Hola, Hitor. Rachaldión. A ver, igual empezando por la última de las preguntas, que sería la primera. Desde el punto de vista de las pruebas, sí, hay lo que llamamos un proceso de casting donde se establecen una serie de pruebas de distinto tipo, donde evaluamos un poco lo que son las actitudes y las competencias de los aspirantes a ingresar en este grado y en función de ello se da la oportunidad o se selecciona quién entra y quién no. En los últimos años, dada la demanda, sí que ha habido casos de gente que se ha quedado fuera. Por lo tanto, es una prueba que tiene mucho valor. Y en cuanto a las salidas, es un grado, por decirlo de alguna manera, donde las salidas te las puedes crear tú. Quiero decir, estamos hablando de un grado en liderazgo emprendedor e innovación. La idea es que el perfil de salida sea un prendedor, es decir, alguien que monta su propio negocio. Con lo cual, salidas, todas las del mundo. Si estamos pensando en la visión tradicional de qué puedo hacer en una empresa, lo lógico sería que dentro de una empresa con este perfil se trabajase en ámbitos de innovación y de desarrollo de nuevos proyectos. Pero, vuelvo a repetir, sobre todo el perfil de salida es capacitar al estudiante para que al acabar este grado pueda desarrollar su propio proyecto empresarial. Chappell nos plantea la siguiente cuestión. ¿Qué acceso a becas puede tener un estudiante del grado en gastronomía? Y otra pregunta, ¿se puede hacer prácticas en el extranjero? Es que recasco. Hola, buenas tardes. Bueno, pues contestando a tus preguntas, decir que en cuanto a las becas, como siempre en cualquier universidad se pueden acceder a las becas que la administración puede ofrecer y en este caso se pueden incluso complementar con becas propias del Baskulina y Center, cumpliendo una serie de condiciones que las puedes encontrar bien detalladas en la página web. Y en cuanto a las prácticas en el extranjero, bueno, pues nosotros lo que tenemos planteado, tal y como decía antes, serán unas prácticas en cada uno de los cursos y son las prácticas de tercero con un mínimo de tres meses las que se plantean para hacer en el extranjero. Por lo tanto, sí, la posibilidad sería total. Juché nos pregunta a ver si tras finalizar el grado de Magisterio se obtiene el EGA. Buenas tardes. A ver, hoy en día el EGA en sí no estamos capacitados para darlo. Lo que sí que damos es un título que equivale, o sea, en el marco europeo de referencia de lenguas, el EGA está situado en lo que es el nivel C1 y nosotros lo que sí que damos al terminar el grado es un título equivalente al nivel C1. No es el EGA el título en sí, pero es C1, que es lo mismo que el EGA. Ilyazki está interesada en la ingeniería biomédica y está interesada también en saber dónde se realizan las prácticas en dicho grado. Bien, Ilyazki, bueno, antes de responder, ¿no? Decir que cuando presentamos y generamos un nuevo título tenemos muy en cuenta las salidas que va a tener el alumno, ¿no? Y por ello tenemos siempre muy en cuenta que haya un entramado de empresas por detrás que sean capaces de absorber todos estos alumnos que están estudiando. La ingeniería biomédica, bueno, será en Arrasate a partir de septiembre y, bueno, ya hemos firmado un número de acuerdos con varias empresas, ¿no? No te puedo empezar a decir todas ellas, pero son empresas y organizaciones desde el entorno sociosanitario, desde empresas como Fagor en el ámbito de la salud, Salud Nova o incluso Corosaki. De hecho, tenemos un convenio firmado donde podríais hacer las prácticas. Juché nos pregunta a ver dónde se imparte el grado de comunicación y qué salidas profesionales tiene. El grado se imparte en Arecha Baleta, además la facultad es nueva, o sea que estamos estrenando la facultad. Y en cuanto a las salidas, podemos decir que es un abanico bastante amplio. Yo creo que el objetivo del grado también es abarcar diferentes perfiles y entonces en el ámbito un poco de la comunicación diríamos que las salidas pueden ser tanto ser responsable de comunicación de una empresa como trabajar más en el ámbito del periodismo o más igual, según las preferencias y el profil un poco de cada, pues trabajar más en el aspecto más técnico, ¿no? Entonces yo creo que es un grado en ese sentido que tiene como objetivo abarcar una amplia gama de salidas profesionales. A Yune le han comentado que los grados de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones tienen algunas similitudes. Quería saber cuáles son las diferencias principales y también en qué se parecen. Bueno, a Yune, pues sí, tienen muchas cosas parecidas, ¿no? Desde luego las dos están enmarcadas dentro del ámbito de las TIC, de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Todas están muy cerca de lo que es el mundo digital. Eso nos hace que, de hecho, incluso en el primer curso ambas estén unidas, ¿no? Las asignaturas del primer año son las mismas para ambas dos, que luego se van diversificando, ¿no? Las mayores diferencias es que los informáticos quizás van yendo hacia una programación más intensiva, conocer el mundo de las redes, seguridad informática, inteligencia artificial, sistemas operativos, ese mundo de lo que es el ordenador en sí, y los ingenieros de telecomunicaciones pues se orientan más hacia las comunicaciones, ya sea en antena, ya sea por otros tipos de medios, el procesamiento de la señal, etcétera, ¿no? Más cerca del mundo de la electrónica. Andoni nos pregunta, ¿qué diferencias habría entre una escuela de hostelería y el BAS Culinary Center? Hombre, es una buena pregunta, Andoni. Sí, yo diría que las diferencias son claras y así deben ser, puesto que en una escuela de hostelería los estudios son unos estudios profesionales, de ciclo formativo de grado medio, de grado superior, y estos alumnos podrían ser incluso alumnos de entrada del BAS Culinary Center, que ya lo que ofrece son unos estudios universitarios en el cual, aparte de los estudios relacionados o asignaturas o áreas relacionadas con la cocina, la sala, la dietética y todos los temas de gastronomía, pues se ven otros temas que en la escuela de hostelería no se verían, como puede ser gestión, como puede ser emprendizaje, innovación, asesoramiento, comunicación, la diferencia es clara. Cristina nos dice así, ¿me podríais explicar de una forma resumida el grado de ingeniería en organización industrial? Y también quieres saber, a ver si Mondragon Universitatéa da opción de poder complementar ese mismo grado estudiando en el extranjero. Bien, pues, por decirte en pocas palabras, ¿no? Bueno, un ingeniero en organización industrial lo que hace es controlar lo que es toda la parte de un proceso industrial, desde que puede entrar la materia prima en una empresa hasta que sale un producto, ¿no? Entonces, controla muchos de los ámbitos, no solo la parte de la producción industrial, sino también está cerca de la parte de la gestión de todo ello, de la gestión de las personas y, bueno, y también de la logística que hay de productos, ¿no? Y, bueno, pues, un poco por ahí iría. ¿Opción de ir al extranjero? Desde luego que sí. Tal y como hemos ido comentando, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande y nosotros recomendamos y queremos que todo alumno que esté en EMU tenga una experiencia en el extranjero, lo cual es muy, muy enriquecedor. Hayone nos pregunta, ¿ofrecéis algún servicio de ayuda para poder solventar dudas a la hora de decidir qué grado estudiar o por dónde encaminar el futuro del alumno según sus preferencias y gustos? Buenas tardes, Hayone. Pues sí, hombre, yo pienso que primero tendrías que definirte por cuál de los ámbitos te decantas y luego, dependiendo de eso, hombre, yo creo que el primer lugar es esta jornada, si es que no has tenido opción de estar en las jornadas de puertas abiertas que hemos estado organizando desde el mes de diciembre en algunos casos o incluso desde febrero, ¿no? Bueno, si hoy en día todavía sigues teniendo dudas sobre cuál puede ser el grado más adecuado dependiendo de los ámbitos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros entrando en la página web o incluso en mondragon.edu.prest. Tienes la opción de preguntar ahí un espacio para hacer tus propias preguntas y si no ya directamente con la facultad o el campus que te interese más. Edorta quiere saber, a ver si es posible cursar los estudios de educación infantil con Mondragón Universitatea, pero de una forma semipresencial. Por supuesto, Gorka. No, bueno, Edorta, perdón. Los estudios de educación infantil de modo semipresencial se pueden cursar con nosotros siempre y cuando tengas unos estudios previos o seas mayor de 25 años. Si no, no hay posibilidad de cursarlos de forma semipresencial. Hayone tiene curiosidad por saber cuáles son las salidas en el grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Hola, Hayone. Bueno, por salidas muchas, ¿no? Muchas de las empresas necesitan la parte de diseñar un producto, ¿no? Estamos hablando de un diseño industrial, es decir, puede ser diseño de piezas, imagínate que puede ser desde un coche como pueden ser varias partes de un coche, ¿no? Entonces, en muchas de las empresas, y sobre todo más de aquí, en Euskadi, de un ámbito muy, muy industrial, hacen falta y se están solicitando muchos ingenieros de este perfil de diseño industrial. María nos lanza la siguiente cuestión y dice así. ¿En qué restaurante u otro tipo de empresas tienen opción de realizar prácticas los estudiantes de grado del BAS Culinary Center? Además, nos da la enhorabuena por esta sesión de Puertas Abiertas Online. Gracias a ti por seguirnos, María. Eso es, María. Pues muchas gracias a ti también por seguirnos. En cuanto a lo que nos preguntas, de las prácticas que podrían hacer, bueno, pues es una carrera que oferta o que tiene planeado que se hagan prácticas externas, prácticas oficiales en cada uno de los cursos del grado, por lo tanto, durante cuatro años seguidos, y las prácticas son, bueno, pues en primero en restaurantes más bien básicos, en segundo ya en restaurantes de una o dos estrellas, en tercero se plantea que se hagan en el extranjero, en tres estrellas, cocinas industriales o industria alimentaria, y en cuarto mínimo seis meses haciendo un proyecto en la especialidad que se elija, para cómo salía profesional. Koldovica nos pregunta a ver si en la ingeniería informática se ve algo relacionado con programación de apps y cosas parecidas. Y cosas parecidas, apps, supongo que querrás decir aplicaciones. La verdad es que sí. Lo que es la parte de la programación dentro de la informática es algo fundamental, ¿no? Pero lo que nosotros sobre todo queremos enseñar es a saber programar. Da igual cuál sea el lenguaje, ¿no? Lo que sí que es verdad es que según van avanzando los cursos, muchas de las prácticas y de los trabajos que se hacen en clase están relacionados y se hacen programando aplicaciones, por ejemplo, para Android, ¿no? De hecho, ya ha habido más de una aplicación que se ha hecho desde escuela para Android, que está en el market y se podría encontrar y se la utilizan, pues de hecho, muchas personas. Miquel quiere estudiar comunicación audiovisual y quiere saber acerca del coste económico que supone el grado y las ayudas que pueda tener, pues a medida que curse el grado. Bueno, en cuanto a las ayudas, bueno, para empezar, puede optar a las ayudas públicas que existen, para todo el mundo, digamos, y luego, aparte de eso, Mondragón Universitatia tiene un sistema de becas propio que se llama Becavide, y bueno, información acerca del sistema propio también lo obtendrás si pregunta y tal. Y por otro lado, en cuanto al coste, hay que decir que el grado de comunicación tiene un coste de 4.683 euros, en cuanto, o sea, este era, digamos, el coste del grado en el curso 2012-2013. Amaya quiere saber cuáles son las especialidades que puede tener, una vez estudiado en el grado ADE, GADE, perdón. Hola, Amaya. Charleón. Bueno, nosotros en nuestro caso partimos de un grado que es muy generalista, por tanto, nuestras especialidades no son especialidades como tal, sino más bien itinerarios, y concretamente son dos. Un poco del contraste que hemos hecho con empresas, vemos que las que tienen más futuro, por lo menos donde hay más posibilidad luego de encontrar trabajo, es por un lado el ámbito financiero, contable financiero, y luego, por otro lado, el ámbito comercial o marketing. Esas serían nuestros dos itinerarios. Pero quiero recalcar que no son especializaciones como tal, porque es un grado generalista. A Eñaut le han dicho que en el grado Lain se viaja mucho. Está preocupado. A ver, si existen clases presenciales. Eñaut, pues, te han dicho bien, se viaja mucho. Digamos que, en comparación a otros grados que podemos tener, en este caso, el viaje al extranjero no es algo optativo, sino que es algo obligatorio. Y, en concreto, pues, bueno, se viaja en primero a Finlandia, en segundo a San Francisco, a Silicon Valley, en tercero a China e India. Y en cuanto a las clases presenciales, por supuesto que existen, lo que pasa es que su peso dentro de lo que es el programa formativo es menor que en un programa, digamos, más tradicional. En primero sí que existen clases presenciales, un mayor porcentaje, pero a medida que avanza el grado, pues, digamos, el desarrollo de proyectos reales, digamos, adquiere más importancia que lo que es propiamente dicha la presencialidad. Creo que esta respuesta también ha dado respuesta a la pregunta que nos ha realizado Tania. Patri, por otro lado, nos pregunta que ya ha hecho la entrevista para poder acceder al grado Lain. Y está preocupada a ver cuándo va a recibir alguna respuesta sobre su entrevista. Bueno, si has estado en el proceso de casting y has cumplido un poco con las tareas que se te habían encomendado, pronto se pondrán en contacto contigo vía e-mail para informarte cuál es la situación. De todas formas, si tienes cualquier duda, yo lo que te animaría es a que te pongas en contacto directamente con ellos y preguntes sin ningún problema cuál es el estado de la situación. Katisha está interesada en el grado de comunicación audiovisual y nos pregunta en qué empresas podría realizar las prácticas. También con qué empresas mantenéis actualmente convenios para trabajar. Bueno, pues también el abanico, digamos, de empresas en las que se pueden realizar las prácticas en el grado de comunicación audiovisual es muy amplio. Y entonces podríamos estar hablando de empresas, pues por ejemplo, como cooperativas del propio grupo, como puede ser Ulma, como puede ser Fagor, o cualquier otra cooperativa, y también, por supuesto, más específicamente igual también con las empresas, digamos, del medio de la comunicación ya, ¿no?, pues como puede ser EITB o como puede ser Berría o como puede ser, pues, el Diario Vasco. Es decir, yo creo que las empresas con las que colaboramos abarcan un abanico muy amplio. Chomin está pensando en estudiar Ingeniería, pero le da un poquito de miedo el nivel de Matemáticas. ¿Es verdad que es muy difícil aprobar? Yo creo que para aquel que se esfuerza no es difícil aprobar, ¿no? Se aplica a todo. Al final, ten en cuenta que, ya hemos estado diciendo, los estudios nuestros son muy prácticos, lo que significa que, por supuesto, hay que estudiar, hay que dedicarle un tiempo, pero la manera de hacerlo y la metodología en cómo vamos trabajando muchos ejercicios y cómo nos organizamos, yo creo que facilita el hecho de que, sin querer, vayas a tener que meter bastantes horas y, por lo tanto, llevar adelante todo el trabajo, ¿no? Sea para Matemáticas, sea para Física o cualquier otra asignatura, que siempre nos sabemos como asignaturas duras, ¿no? Chomin nos pregunta cómo se financian los viajes que se hacen en el grado Lain. Hola, Chomin. Hasta luego. Bueno, las opciones de financiación, bueno, en primero, el viaje que se hace a Finlandia, el viaje está dentro de lo que sería la matrícula y en segundo también. Y la idea es de que el viaje en tercero a Brasil e India, el viaje está, digamos, también lo que sería en la matrícula, pero luego la estancia, se supone que mediante los ingresos que se han ido generando en primero y segundo de los proyectos que se van realizando, pues, bueno, el alumno va a poder financiarse esa estancia. Edward nos pregunta, ¿qué especialidades se pueden estudiar en el grado de gastronomía? Además de las asignaturas relacionadas con la gastronomía, ¿qué otro tipo de asignaturas se imparten? Bueno, como bien dices, aparte de las asignaturas relacionadas directamente con el área de conocimiento de gastronomía, hay otro tipo de asignaturas relacionadas con áreas diferentes, como pueden ser la gestión, como puede ser la innovación y la investigación, como puede ser la asesoría, como puede ser el emprendizaje o incluso la comunicación. En todas estas áreas, y de una forma bastante equilibrada, se reparte el plan de estudios y las prácticas y talleres que se va haciendo a lo largo de la carrera. En cuanto a las especialidades que dices, bueno, pues en tercero, prácticamente en cuarto, sí que hay que elegir una especialidad, pero es una especialidad más orientada hacia la salida profesional que prevés para tu futuro. La primera de ellas sería ligada con la vanguardia culinaria, la segunda estaría ligada con la industria alimentaria, y la tercera estaría ligada con temas de innovación, empresa o emprendizaje. Muchas gracias. Ander ha oído que los de Lane crean sus propias empresas. ¿Eso es verdad? ¿Cómo funciona eso? ¿Quieres saber más? Sí, Ander, sí, totalmente cierto. De hecho, es una de las características principales del grado. El Leitmotiv, por decirlo de alguna manera, este grado es Learning by Doing, aprender haciendo. Por tanto, si queremos formar emprendedores, lo que hacemos es que, primero, crean su propia empresa y gestionen su empresa. La cooperativa o la empresa se forman entre 15 y 18 personas y esta empresa funciona a lo largo de cuatro años con clientes reales, con proyectos reales, con ingresos reales y es la herramienta que se utiliza para ir adquiriendo competencias necesarias para poder emprender. Por supuesto que se crea una empresa real. Muchas gracias. Y para finalizar, la pregunta de Perú. ¿Quieres saber cuántas plazas existen actualmente para poder cursar comunicación audiovisual? Bueno, pues normalmente solemos tener como referencia la cantidad de 45 alumnos así por clase, digamos. Entonces, entre 40 y 45 sería para nosotros, digamos, el baremo adecuado. Nos han lanzado otra pregunta por la que vamos a aprovechar para poder responderla ya que estamos en estas sesiones online. Miquel es socio de Copreci desde hace dos años y su formación es de técnico superior en producción por mecanizado. Quisiera saber si hay alguna facilidad para cursar una ingeniería para personas que estén trabajando y también y también si es cierto que se convalidan asignaturas para el módulo de FP. Bien, si estás estudiando FP, pues se convalidan asignaturas. Bueno, si ya tienes un título de FP, sí que es verdad que si estudias el grado hay una opción para poder convalidar asignaturas. Y bueno, prácticamente eso, se puede convalidar y luego, pues bueno, facilidades las que tiene cualquier otro alumno. Quique está centrado en la selectividad y tiene dudas sobre el grado de electrónica y el de informática. Y la pregunta es, ¿puedo ir la semana que viene a visitar la facultad de Arrasate? Bueno, sin ningún problema. Ahí estaremos. Puedes venir a visitarla. No tenéis más que acercarte a Secretaría Académica y bueno, allí preguntar por cualquier, por Bea mismo. Bea y os podrá ya, bueno, pues os pondrá en contacto incluso conmigo o con cualquiera para poder echar una visita. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado esta ronda de preguntas y recuerden que las preguntas que se han quedado sin responder tendrán respuesta a partir de la semana que viene en www.mondragón.edu barra prest. Muchas gracias. Esquerri Casco. Agur. Agur. Gastro. Agur. 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 Gracias por ver el video.